Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que lo mejor de lo mejor esté sobre ustedes y todos sus seres queridos. El día de hoy, pues, permítanme ustedes hablar de un tema, un tema que, si lo observamos, nos evitaremos muchísimos, pero muchísimos problemas. ¿En cuántas y cuántas ocasiones no hemos cometido el error de hacer todo lo contrario a lo que inclusive el propio sentido común nos aconseja no hacerlo? Esa es la primera regla. Entonces, si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Y si no lo sabes, mejor cállate. Así, así de sencillo.